Bueno, pues nosotros en el Grupo Municipal Socialista llevamos al próximo Pleno del Ayuntamiento de Madrid una pregunta dirigida a la vicealcaldesa acerca de qué motivos ella ha tenido para explicar por qué no ondea la bandera LGTBI y por qué tampoco han desplegado la bandera, tal como ella anunció reiteradamente en la prensa, en los días del orgullo. Centrándonos en lo que llevamos a la proposición y en el papel de la vicealcaldesa, pues me parece que confunde siempre su compromiso personal y su posición personal con su función de vicealcaldesa de Madrid y por lo tanto yo creo que debería de actuar como vicealcaldesa y desde ese punto de vista yo creo que no ayuda en absoluto a los problemas y a las necesidades que tiene el colectivo LGTBI y trans. Yo creo que no es clara, que no ayuda prácticamente nada y por lo tanto que es una manera de utilizar de forma oportunista el momento orgullo o la festividad o el día del orgullo para sus propios intereses políticos. Yo creo que es un mensaje que no es positivo, realmente yo creo que debería de haber una implicación y además una posición muy clara desde las instituciones públicas y especialmente desde el Ayuntamiento de Madrid cuando estamos viendo que hay incidentes relacionados con los delitos de odio, con acoso, agresiones y desde luego de ataques hacia el colectivo LGTBI muy vulnerable y que precisamente necesita lo contrario, necesita apoyo y necesita visibilidad y desde luego necesita medidas muy proactivas, positivas desde sus problemas y desde el propio Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que justamente eso es lo que falta, faltan políticas activas, falta compromiso, falta actuaciones claras y no puro postureo y propaganda para obtener réditos políticos desde una posición meramente personal.